Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es nuestro objetivo, el deporte. El Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Peruano realizaron la premiación llamada Colibrí de Plata y además también entregaron el premio de la Antorcha Olímpica. Sin duda, la mejor deportista del año 2012 fue reconocida y ella fue la esquiadora María Delfina Cuglieva. Carlos Peralta estuvo ahí presente y nos trae esta nota resaltando pues la labor de los más destacados deportistas del 2012. En ceremonia de gala celebrada en el Estadio Nacional, el Comité Olímpico Peruano y el Instituto Peruano del Deporte premiaron a los deportistas más destacados del año 2012. Nunca me voy a cansar de decir lo orgulloso que me siento de nuestros deportistas. Nunca me voy a cansar de agradecerle a Dios el hecho de que me premiara en venir a esta tierra bendita. Nunca, nunca dejaré de agradecerle al Señor la oportunidad que me ha dado de servirlos a ustedes y tratar de cada día hacerlo mejor. Es por esto que este tipo de reuniones es importante, porque aquí nos despojamos de los títulos, de los nombres, de las instituciones para venir a ser los admiradores de todos ustedes como siempre hemos sido. ¿Quién no vive por el deporte? ¿Quién no se emociona por el deporte? La gran homenajeada de la noche fue María Delfina Kuglivan, quien fue reconocida como la mejor deportista del 2012. Ella ganó tres medallas de oro en los últimos Juegos Bolivarianos de Playa. María Delfina Kuglivan dice que está de viaje. Ella está en los Estados Unidos por motivos de estudios, pero una gran deportista y que ha alentado mucho su trayectoria deportiva. Es la señora Delfina dice, madre de Delfina, que va a recibir el premio en representación de ella y de la familia. Natalia Kuglivan, hermana de Delfina, también fue premiada en la categoría mejor deportista menor de 17 años, damas. La verdad que estoy muy feliz, he entrenado un montón y me fue muy bien en el último campeonato que fue mundial. Y la verdad que muchas gracias a todos por esto. Antes no se hablaba mucho del esquí acuático, gracias a ti se está hablando siempre ese deporte. Sí, la verdad que no es un deporte muy conocido, pero mi hermana también ganó ahorita dos colibrí de plata y dos antortes olímpicas. Y se está siendo muy conocido y un montón de gente le gusta el deporte. ¿Cuánto tiempo dedicado a esta disciplina deportiva? Desde que tenía seis. Otro deportista homenajeado fue Mauricio Fiol, quien también recibió el colibrí de plata en mérito a la medalla de bronce que ganó en la Copa Mundial de Natación. Muy contento de que me hayan dado estos premios. Bueno, con el esfuerzo que he tenido, logré conseguir la medalla de bronce en el campeonato, en la Copa del Mundo. Y en verdad para mí fue algo muy inesperado, ya que fue una prueba que nunca había competido. Y justo es esa prueba la que nadie quería que compita, la que yo tuve que convencer a mi entrenador para que me ponga. Y bueno, gracias a Dios logré sacar una medalla de bronce. Y bueno, gracias a ella me han olvidado. Y también en ese mismo campeonato logré hacer la novena mejor marca del mundo en 200 mariposas. Ahora lo he hecho por ti, Moscú, Rusia, ha hecho que nuevamente se hable de la natación peruana. ¿Qué sientes de ser en este momento el abanderado nacional en esta disciplina deportiva? Bueno, estoy contentísimo y muy orgulloso de poder representar al Perú en esto. Bueno, ahora también mi tarea es motivar a los chicos a que sigan el deporte. Y bueno, poco a poco eso es algo que faltaba en la natación en realidad. Y quienes se ganaron el mayor de los aplausos fueron las integrantes del seleccionado femenino de menores, voleibol, por el título sudamericano que lograron ante Brasil. El equipo de voleibol femenino menores en el año 2012 fue campeón en el sudamericano femenino de menores de Lima. Somos muy agradecidas por la invitación y no nos esperábamos este gran saludo que nos han dado a todas. Estamos muy contentas y agradecidas por lo que nos están dando. Y nada, estamos muy felices y todas contentas. Gracias. ¿Para qué opinas acerca del sentido de la gente que se identifica con ustedes? Porque nuevamente nos han devuelto a la alegría de ser campeones sudamericanos en voleibol. Bueno, ese campeonato que hicimos fue muy bueno y lo hicimos todo para el todo de Perú. Sobre todo para las personas que recién están empezando a jugar vole y puedan aprender. Y es como un ejemplo que les estamos dando para ustedes también. Pensando en los próximos Juegos Bolivarianos de Trujillo, se aumentó el presupuesto asignado al deporte. Definitivamente con los Juegos Deportivos Bolivarianos de este año acá, el presupuesto en infraestructura es bien alto, bordea los 400 millones de soles. Y también se ha solicitado para más capacitación y preparación de los atletas. Se está viendo la forma, la posibilidad de poder contar con un presupuesto adicional. Y nos han dado algo adicional para la capacitación y entrenamiento de los atletas, pero creo que se debería priorizar la inversión en el atleta y en la capacitación.